Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una maravilla de tarta que está brutal. Nos vamos a poner el delantal para hacer una deliciosa tarta de queso y chocolate. ¡Vamos a por ella! Comenzamos con 60 gramos de mantequilla. Mira, yo lo voy a derretir en el microondas, a golpecitos de 5 segundos. Eso ya como vosotros queráis, pero es importante que no se nos separen la grasa. Ya sabéis que cuando derretimos demasiado en exceso, se nos separa, se nos hace como dos líquidos diferentes. Bueno, pues no lo tenemos que hacer así, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si lo hacemos al baño María, con muchísimo cuidado y en el microondas, como os digo, a 5 segundos. Vamos a ello. Cuando nos han pasado 5 segundos, aunque parece que no se nos ha deshecho nada, se nos habrá ablandado un poquito. Y como por todo no se nos va a derretir igual, porque unas zonas calienta más que otras, ya sabéis que por el centro suele calentar más el microondas, pues revolvemos y volvemos a meter otros 5 segundos. Así hasta que consigamos la consistencia que queremos. Ya nos queda, veis, como una cremita. Yo le he tenido 4 veces más, le he dado 4 golpecitos más, pero eso va a depender de lo fría que esté vuestra mantequilla y también, por supuesto, de la potencia de vuestro microondas. De vuestro microondas, perdonad. Y ahora, una vez que tenemos esto derretido, vamos a coger 200 gramos de galleta Oreo. Posteriormente, vamos a triturar 200 gramos de galletas Oreo, con la cremita y todo, tal cual. Las haremos a golpecitos si no os caben en el procesador o las meteremos todas, dependiendo de lo grande que sea vuestro procesador. Y ya no tenemos nada más que triturarlo. Una vez trituradas, las mezclaremos con la mantequilla, a mano, con una espátula, como queramos. Lo siento, pero se me ha borrado, o mejor dicho, no he grabado el trocito que lo estaba haciendo. Pero bueno, es fácil. Se mezcla con la mantequilla y lo ponemos en un molde, con la ayuda de una cuchara o similar. Lo regularemos para que esté todo homogéneo. Y yo deciros que pongo también, he puesto el papel de horno, como veis, en la base. Es un molde desmoldable de 20 centímetros y también en los laterales. Esto es opcional. Si tenéis estos acetatos que se ponen, también lo podéis utilizar. Y comentaros que yo he puesto un poquitico de mantequilla, nada, una pizquina en las uniones de los papeles, porque no me daba entero el papel, para que no se me despeguen y cuando echemos la siguiente elaboración se quede entre medio. Ahora ya lo vamos a meter esto, mientras tanto, en la nevera, mientras hacemos el siguiente proceso. Y ya lo tendremos preparado, porque esto se enfría enseguida. Ahora en un bol vamos a poner 240 mililitros de nata. La nata tiene que ser de montar, no nos vale la de cocina, ¿vale? Si tiene 35% de grasa, mucho mejor, porque si tiene poquita grasa, no nos va a quedar bien. Si tiene más, pues también estupendo, pero un mínimo de 35. Y esto lo vamos a semi-montar. Quiere decir que no lo vamos a montar del todo. Que tengamos una especie de cremita, digamos. Cuando ya la tengamos así, que no está montada, montada del todo, pero ya se nos empieza a montar, digamos, la vamos a reservar. Y mientras tanto, vamos a coger otro bol. Antes de seguir con este bol, vamos a coger este otro, que tengo chocolate, que es chocolate negro, tengo 250 gramos de chocolate, y lo tenemos que derretir. Igual que con la mantequilla, lo podemos hacer tanto al baño María, como en microondas. En microondas yo lo hago a golpecitos de 15 segundos, y el mismo proceso que hemos dicho con la mantequilla. Cuando demos los 15 segundos, aunque parezca que no se ha derretido, revolveremos, porque mirad, no sé si se llega a apreciar aquí, veis que está más clarito, eso es que se calienta. Pues venga, otros 15 segundos, revolvemos, y así hasta que lo derritamos. Es muy importante revolverlo, porque si no, el calor no se os va a distribuir por todo. Pero igual, y se os acabará quemando el chocolate. Así que, venga, seguimos. Cuando ya lo tengáis así, que todavía os queden trocitos, pero dándole vueltas no se os terminan de derretir, yo esperaría un ratito, ¿vale? Porque con el calor muchas veces se terminan de derretir. Entonces, si no se terminan de derretir, meterlo ya en golpecitos mucho más cortitos, de 5 o 10 segundos. También va a depender un poquito el tiempo de vuestro microondas. Como veis, yo sigo revolviendo y me van desapareciendo, con lo cual yo ya no lo voy a meter más. Ahora vamos al bol que teníamos aquí anteriormente, donde tengo queso crema tipo Philadelphia, para que me entendáis. Son 450 gramos. Y le vamos a añadir azúcar glass, 83 gramos de azúcar glass, que vamos a camizar. A esto le vamos a añadir una cucharada de vainilla, unos 10 mililitros de extracto de vainilla. Y esto lo vamos a batir también, pero antes de batir, lo vamos a mezclar un poquito, como podamos, bien con la espátula o con las mismas varillas, para que no nos salte todo el azúcar, porque esto nos pone todo blanco, blanco, blanca la cocina. Y una vez que ya lo hemos mezclado un poquito, batimos. Ahora agregaremos ese chocolate que hemos derretido, y batiremos de nuevo. Y mezclado todo, iremos añadiendo poco a poco la crema que teníamos semi montada, y la mezclaremos con el queso crema y el chocolate que habíamos derretido. Poquito a poquito, iremos mezclando todo. Y en teoría se hace todo a mano, pero yo le meto las varillas. Y después ya, sí que le doy unas vueltitas para quitarle ese aire, le doy con la espátula. Ahora lo pasaremos a nuestro molde, y lo alisaremos un poquito, para que esté más o menos regular. Lo alisaremos un poquito, y le daremos unos golpecitos para que se nos vaya igualando. Una vez que lo igualemos, lo vamos a meter una horita al congelador. Vamos a calentar 120 mililitros de nata. Un poquitico, sin que nos llegue a hervir. ¿De acuerdo? Solo que nos coja un poquito de calor, porque lo vamos a utilizar para derretir también nuestro chocolate. Y aquí tengo 140 gramos de chocolate con leche. Vamos a echar nuestra nata calentita con el chocolate y revolveremos hasta que se nos funda. Si por lo que sea vemos que no se nos llega a terminar de derretir porque se nos ha enfriado la nata, pues le daremos otro golpecito de calor en el microondas. Pero nada, muy breve para que no se nos queme ese chocolate. Sacaremos la tarta que teníamos en el congelador y echaremos ese chocolate con nata que hemos derretido. Dejaremos que se nos extienda por todo igual. A ver, vamos a intentar aprovechar todo. Romperemos esas burbujitas que nos queden. Por lo menos las gorditas, ¿vale? Las pequeñitas, pues oye, se puede dejar así, no pasa nada. Pero si queremos que nos quede completamente liso, a nosotros nos da igual porque es para casa, pues tendremos que romper esas burbujitas. Y, pues, igualaremos por todos los laterales y la volveremos a meter a la nevera. Ahora la tendremos, pues, un mínimo de cuatro horas para poderla comer. Ya ha pasado nuestro tiempo de espera, esas cuatro horitas mínimo. Yo hay veces que las dejo de un día para otro, las hago por la tarde y lo dejo para el día siguiente. Y así está espectacular. Quitaremos nuestros papelitos. Y yo ahora la paso al plato donde vayamos a servir, cogiendo la base y con el papel la retiro. Y ahora, con cuidado, voy estirando poquito a poquito el papel porque está durita, o sea, no vais a tener ningún problema incluso cogerla con la mano, ¿veis? Y ahí tenemos ya nuestra tarta espectacular. ¿Que la queréis decorar? Pues la podéis decorar. ¿Que la queréis dejar así? Pues la dejáis así. En esta ocasión, simplemente con un trocito de galleta, la desmigo y le echo un poquito por encima. Y mirad, es una decoración súper básica, pero que queda muy bonita. Y ahora, ¿qué nos queda? Pues catarla. Así que yo ya me he cortado un trocito y mirad, qué maravilla. No sé si se aprecia. Qué pasada. Y esto está mortal. Tener en cuenta al cortarla que la galleta está durita, ¿vale? Y hay que hacer un poquito de fuerza, pero lo demás sale buenísimo. O sea, estoy pensando en lo rica que está. Sale muy fácil, quería deciros. Mmm. Es una maravilla. Qué rica. Ya habéis visto qué cosa más sencilla y además no nos hace falta horno. Está exquisita. Es una pasada. No dejéis de hacerla. Y ya me contaréis qué tal os ha parecido. Espero que os haya gustado la receta y por supuesto veros en el próximo vídeo. Un besito. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.